... ...el faro ha salido a la calle para comprobar si los melillenses... ...suelen hacer uso de la coa o si suelen utilizar el taxi... ...estas han sido sus respuestas. "...mira yo ahora mismo voy a coger un taxi... ...porque tengo mucha brisa... ...y entonces me puedo esperar a la coa". "...¿y qué le parece el servicio que le peste... ...el precio al que sale?". "...está bien, está bien, yo cojo muchos taxi". "...bueno yo sí utilizo la coa, ¿eh? ...y me parece muy práctico... ...y está muy bien a comparación de la península... ...a otros sitios que cogen un autobús, aquí está muy bien". "...bueno nosotros más, mayormente coa". "...coa en la coa, ¿no? ¿a qué le parece el servicio?". "...pues muy bien, muy bien, sobre todo cuando la cogíamos en una parte... ...iba gente con muleta y eso, y procuraba aparcar al lado de él". "...no suelo usar el taxi, suelo ir... ...o andando o en la bicicleta". "...bueno, según si hay personas que no tienen vehículo propio... ...pues cogerán más que económico la coa". "...¿y en su caso?". "...en mi caso no, porque tengo automóvil propio". "...no, voy más mi coche". "...muy bien, ¿y has cogido a un par de ahora? ¿qué te parece el servicio que se presta y los precios?". "...pues bien, la verdad es que bien, el precio está bien, comparado con la península". "...también es la tinta que terminara自由... ¡Gracias!